Ahora sí vamos a trabajar el tema de plantilla, vamos con este paso, cambiar la plantilla de nuestro proyecto en Moodle, pero algo hay que tener bien claro, miren, la plantilla que nosotros vamos a escoger debe ser compatible con nuestro proyecto, la versión de Moodle, tenemos una plantilla que sea compatible con esa versión, no pueden agarrar cualquier plantilla de internet, pueden surgir problemas, así que el primer paso diría yo es saber cuál es la plantilla, la versión de Moodle con la cual estamos trabajando, muy bien, después buscar una plantilla que sea compatible, vamos, ingresamos a nuestro administrador, siempre vamos a que la raíz para, bueno, al CMS para regresar otra vez todo al inicio, nos dirigimos aquí administrador del sitio, nos vamos a, buscamos por aquí a registro, administración del sitio, desarrollo, registro, si, ingresan y por favor, recuerden, administración del sitio, registro, ahí pueden ver que tenemos el nombre de la aula virtual, el nombre largo, no, podemos aquí también una descripción, si se van a poner, tenemos aquí el idioma, bueno, son datos que hemos hecho al inicio, no, el país, el correo electrónico, etcétera, pero nosotros, nosotros, donde encontramos la versión de Moodle, muy bien, se dan cuenta, acá hay botoncitos para desplegar opciones, no, información de registro, más información, nos vamos a más información y lo ampliamos, listo, ahí tenemos, la versión de Moodle, la versión 3.7, 3.7, ok, listo, si tenemos ya la versión, entonces, entonces, vamos a buscar una plantilla para eso, vamos acá, ponemos, vamos a Google, vamos acá, vamos a ampliar un poquito más esto, voy a poner Moodle, muy bien, acá, vamos a la página de Moodle, listo, ya estamos en la página, vamos a la, a la parte inferior, y nosotros buscamos descarga de plugins, si, porque, bueno, la plantilla es un plugin, así que vamos a buscar plugins, y en plugins, a ver, no vamos a ir a esta, vamos a esta parte, vamos aquí a una opción, a la derecha, tenemos navegación, hay una serie de opciones, si, y plugins, voy a poner acá, el tipo de plugins, vamos a poner algunos tipos de plugins que hay por aquí, aquí hay temas, temas, ampliamos esto, y aquí hay, vamos a darle click ahí, vamos a ver si este es, no, ¿por qué? ¿qué ocurrió? es que fuimos a la opción, no, no hay que ir directamente a temas, creo que es diferente a temas, si, se van de frente a temas, vamos a temas, vamos a que cargue, aquí está, perfecto, muy bien, y ahí, tenemos una serie de plantillas, que pueden ustedes ir probando, si, en este caso, nosotros tenemos que buscar una plantilla que sea compatible con la versión 3.7, de nuestra obra virtual de Moodle, y vemos que la primera, bueno, es una de las más conocidas, y muy configurable, no, este que se adapta, la adaptable, y está disponible para 3.7, si vamos un poquito más abajo, este, no, está con 3.6, recomendable que sea siempre, acá hay otra, 3.3, que sea de la versión, acá hay 3.7, lo pueden ver, pueden ir probando una con, bueno, aquí hay un 3.7 también, no se ve nada mal esta plantilla, vamos con la de arriba, si, pero ustedes pueden ir instalando, probando, este proyecto, bueno, están en proceso de aprendizaje, pero cuando ustedes ya hacen un proyecto, ya está el aula virtual, la, digamos así, la oficial, no está instalando plantillas por instalar, porque van a sobrecargar el sistema, instalen un Moodle, así para probar, para practicar el curso, y ahí empiezan a cambiar plantillas, para ir conociendo, pero en el proyecto oficial, no se está probando con plantillas, instalando o desinstalando, ok, tengan presente eso, muy bien, aquí, que voy a hacer, bueno, voy a darle un clic aquí al nombre, buscamos por aquí, a ver, la opción de descargas, aquí está el botoncito, y empieza a descargar, ¿no? tema adaptable, vamos, muy bien, no pesa nada, ya está, ¿cómo lo instalo? bueno, voy a administrador nuevamente, administrador del sitio, buscamos por aquí, la opción de plugins, ok, con esto lo vuelvo a repetir, ¿no? aquí me sale plugins, porque estoy con el español de México, pues si voy a con el español internacional, si algunas cosas son diferentes, no se va a llamar plugins, se va a llamar extensiones, tengan en cuenta eso, yo prefiero tener aquí los españoles, el español internacional y de México, en inglés también es otra historia, así que vamos a poner aquí el de México, ¿sí? muy bien, en plugins, aquí, vamos a poner instalar plugin, muy bien, ingresan, muy bien, ahí me va a cargar, aquí está, un selector, voy a clicar en selector, voy a buscar en mi computadora, vamos por acá, por ejemplo, en descargas, tengo un montón de archivos, pero voy a buscar en descargas por acá, el cipiado, tengo WordPress, aquí está el tema adaptable, ¿no? muy bien, voy a abrir, subir este archivo, esperamos un momento, que le cargue el plugin, ok, listo, ya está seleccionado, instalar plugin, desde el archivo zip, recuerden que son dos pasos también aquí, una cosa es instalarlo, y otra cosa es, voy a continuar, otra cosa viene a ser activarlo, esperamos un momentito, no hay que interrumpir el proceso, a ver, esperemos, listo, ¿no? aquí está, adaptado, ya está, actualizar base de datos del modelo ahora, bueno, aquí está instalado, puedo utilizar base de datos, si quieren, vamos acá, base de datos, se van a crear las tablas, de esta plantilla, esperemos un momento, ¿sí? no sé si recuerdan el proceso de instalación, que empezaron a crear tablitas, aquí es parecido, por eso les decía, que cuando ustedes instalen una plantilla, no estén cada rato, instalando, desinstalando, bajando otra, instalando, desinstalando, con el proyecto original no se hace eso, ¿sí? en este proyecto que es de prueba, ahí está, ya está, crea una tabla, y cada plantilla que ustedes van a instalar, va a crear una tabla, y pueden sobrecargar el sistema, ¿sí? voy a continuar, esperamos, muy bien, acá hay una serie de información, de la mi plantilla, después vamos a aprender a editar la plantilla, porque hay un montón de cosas acá, después les voy a enseñar cómo configurarla, por ahora, vamos a, bueno, hay un montón, es bien configurado, cuántas cosas hay acá, wow, entonces, ¿no? vamos a guardar cambios, y seguir, ahorita no vamos a editar la plantilla, eso lo estamos instalando, esperamos un momento, está cargando, entonces el proceso es un poco tardado, así que no se estresen, tened paciencia, así es, Moodle, es uno de los sistemas más pesados, ok, les explico, si ustedes, no sé si, no sé si ya han trabajado con Google Analytics, lo que hace Google Analytics, es darte estadísticas, de cómo va tu, cómo va, este, cómo va tu aula virtual, o tu web, ¿no? por ejemplo, aquí, voy a darles una idea, bueno, voy a dejarles un ratito ahí, para darles una idea, ahorita no voy a explicar Google Analytics a profundidad, voy a darles, analíticas, voy a darles una idea de cómo funciona acá, Google Analytics, por ejemplo, yo tengo mi cuenta, ¿no? voy a ver aquí, ustedes por favor, creen una cuenta de Google Analytics, si quieren empezar a tener estadísticas de su sitio, porque para mí me sale, eso lo voy a mostrar para que pueda en un momento, aquí tengo una vuelta aquí, y aquí, visión general de la audiencia, donde yo puedo saber, las visitas que tiene mi sistema, ¿no? aquí, por ejemplo, diario, cómo va subiendo, puedo poner las fechas acá, de qué fecha, qué fecha, ¿no? por ejemplo, de esa fecha, y puedo ver cómo las cosas han ido día tras día, aquí ha subido, un cope, ¿no? aquí puedo saber cuántos usuarios han ido, cuánto tiempo se han quedado, ¿no? este, a ver, cuáles son usuarios nuevos, cuántas sesiones, unas sesiones, cuando una, bueno, una persona, un usuario es una persona, una sesión es, una persona puede entrar, por ejemplo, a su cuenta en la mañana y a la tarde, tiene dos sesiones, un usuario, entonces, por eso, aquí está, ¿cuáles son las páginas más vistas, ¿no? número de sesiones, número de visitas en la página, aquí está, cuántas páginas han visto, porque recuerden que un sitio web, es un conjunto de páginas, ¿no? entonces, cuántas páginas han visto, de repente ha entrado el curso de WordPress, muy bien, aquí están viendo también por país, de qué país vienen las visitas, en el caso aquí Perú, podemos ver incluso desde qué ciudad, ¿no? imagínense tener toda esta información, de su aula virtual, ¿ok? esto, esto es gracias a la plataforma de Google Analytics, lo único que tenemos que hacer nosotros, es ingresar al código, cuando hacemos la instalación, nos dan un código, ¿no? ese código, ustedes pueden ver cómo crear una cuenta Google Analytics, que es gratuita, cualquier vídeo de YouTube les voy a mostrar eso, ahorita no voy a ampliar eso, ese tema, porque es un curso de aulas virtuales, pero solo le doy a la idea, ¿no? van ahí, y ven cómo crear una cuenta Google Analytics, después le va a dar un código, como pueden ver acá, y ese código lo ponen, aquí, simple, y lo guardan, ¿no? entonces la plantilla, va a empezar a recolectar información, y usted puede ver su cuenta Google Analytics, y revisarla, ¿ok? por ahora vamos a dejarlo así, puedo dar cambios, porque no estamos en el curso de Google Analytics, pero vamos a dejarlo así, pero ya tienen la idea, ¿no? eso depende mucho de las plantillas, tienen ya esta opción para poder incursar el código, muy bien, aquí están, perfecto, ya, ya está instalada la plantilla, pero usted ven que todo sigue igual, ¿qué pasa? bueno, voy a administrar el sitio nuevamente, ¿no? y ahora me voy a plugins, no, ya no voy a plugins, sino me voy a apariencia, apariencia, vamos a apariencia, y aquí dice, ¿no? luego calendario, blog, navegación, ajustes, ¿no? aquí vamos a temas, ¿no? y ajustes de temas, esos son los temas, esas son las apariencias, que podemos ver un poquito, pero aquí estamos en temas, ajustes de temas, y selector de temas, yo no, yo primero quiero seleccionar el tema, ¿no? instalado, pero no está seleccionado, entonces voy a ir acá, selector de temas, y aquí me dicen, ¿no? que por defecto, esta es la plantilla con la que viene, Moodle por defecto, recuerden el nombre, ¿sí? y acá abajito, voy a, no abajito no, aquí, a cambiar de tema, voy a cambiarlo, le doy un clic, ¿no? bien, y aquí está el que ha instalado a su momento, ¿no? ¿qué voy a hacer yo? no, y aquí está el otro, voy a usar el tema, vamos a usar el tema, vamos a activarlo, esperamos un momento, que cargue, que cargue, van a ver cómo cambiar todo, ¿sí? ahora, si ustedes, este, quieren plantillas mucho más profesionales, sino no gratuitas, como las que hemos visto hace un momento, ¿no? porque son de la página de Model, y muchas son gratuitas, ¿no? quieren cosas más, ahí está, ya está, miren, ven mi Moodle, acá voy a inicio, ya, acá, miren cómo está todo, cómo ha cambiado la plataforma, ahora yo no tengo que la opción del administrador, sino está al costado, bueno, después la vamos a ver, pero miren, cómo ha cambiado, ¿no? pero ahora, si ustedes quieren plantillas más profesionales, les recomiendo otra página, que es este, Team Forest, sí, Team Forest, es un lugar donde van a encontrar plantillas, no solo para abuelas virtuales, sino también para, para páginas web, y todo, aquí vamos a entrar a la página Team Forest, buscamos aquí CMS, y en realidad, Moodle es un LMS, no un CMS, pero bueno, aquí CMS, y aquí dice Moodle, ¿no? vamos a Moodle, y ahí podemos observar, que también hay plantillas muy profesionales, ahora voy a entrar a una de ellas, por ejemplo, acá, voy a abrir, voy a abrir, tres, ya, pero están viendo que tienen sus precios al costado, lo ven acá, 59 dólares, 59 dólares, 49 dólares, ok, abierto los tres para revisarlas, esta es la primera, voy a darle una previsualización al diseño, aquí también voy a abrir una previsualización, y aquí también, de cada una, para ver qué cosas son, qué cosas tienen estas plantillas, ok, vamos a la primera, a la primera creo que es esta, no, la primera es esta, ok, está cargando, todavía si es un poco pesada, ahí está, miren cómo es el habla virtual, no, miren ese diseño, parece toda una página web, no confundir, no es una página web, el habla virtual no es una página web, puede lucir así de bonita, pero no es una página web, ok, parece, no, aquí está el usuario, y la consejera se puede loguear, no, aquí está, mira qué bonito todo esto, pueden ingresar acá, bueno, solo es una prueba, te muestra cómo se podría ver todas, perfecto, y se adapta a dispositivos móviles, vamos al segundo, acá hay otro, muy bien, a ver si quiero, este, entrar aquí, hay estilos, voy a entrar a una de estas, así, ahí está, mira, ahí está como Moodle, ves, todo su administrador, ya que hay un vídeo incluso, vamos al otro, ya se ven muy bonitas estas plantillas, no, pero recuerden, no son solo plantillas para el aula, no son páginas web, y ahí está, aquí está todo el menú, se encuentran, puede estar a la izquierda, a la derecha, a los menús, muy bien, ya tengo una idea, recuerden esta página, aquí pueden buscar, por ahora estamos usando una gratuita, que está en la página de Moodle, y hemos cambiado todo, muy bien, creo que hasta ahí, estamos claros, a la izquierda.